Profesor Ricardo López, amigos de Radio Cadena Sonora, damos a conocer de un hecho lamentable que se registra hace unos minutos donde un motociclista pierde la vida al ser atropellado. Esto ocurre en el kilómetro 254 de la ruta hacia el Atlántico en jurisdicción de Morales y Zaval. El reporte preliminar da cuenta que un motociclista pierde la vida al ser arrollado, se desconoce si por un automovilista o por el conductor de un transporte pesado. Lo que se puede confirmar es que ya los agentes de la Policía Nacional Civil resguardan la escena esperando a fiscales del Ministerio Público. Además, se recomienda precaución a quienes transitan por este sector. Las imágenes también ya las pueden observar en la red social de Sonora, es la noticia.